indica el producto de la suma de sus coeficientes, de sus factores primos, al factorizar x menos uno que multiplica x más dos y todo restado con cuatro. Decimos solución. Tengo este polinomio. Para factorizar esto tengo que primero disolverlo. x por x, x cuadrado. Menos uno más dos es más uno. ¿De quién? De x. Más uno por dos, dos. Menos por más da menos dos. Menos cuatro. x cuadrado más x menos dos, menos cuatro, menos seis. Entonces diríamos nosotros lo siguiente. Por lo tanto ahora profesor, x cuadrado más x menos seis, lo descompongo y estaría diciendo x por x menos tres por dos. Más por menos da menos. Ah, no. Pero acá quiere más. Entonces, él es más y él es menos. Ah, hay que más por menos da menos. Y acá, si yo cruzo esto sería menos dos x. Si yo cruzo esto sería más tres x. Dándome solo x positivo. Cumple, sí. Por lo tanto, la factorización de x cuadrado más x menos seis es igual, profesor, a tomar horizontalmente x más tres por x menos dos. ¿Qué pregunta indica el producto? Entonces, indicar, indica el producto de la suma de sus coeficientes, de sus factores primos. Uno más tres, uno más tres. El otro uno menos dos, porque estoy sumando matemáticamente, este es cuatro por menos uno. Y sería menos cuatro. Ahí está. El cual sería la respuesta. Esto es, la Academia Dinos, clase personalizada.